Para que ese tornillo no se salga Ahora introducimos la retenedora Tendremos que poner la vieja porque Seguí a comprar una retenedora Y no la revisé Esa es la nueva Me vendieron una retenedora De cigüeñal de la volanta Y yo no quiero retenedora Esa es la del cigüeñal de la volanta Porque yo la que quería era la del lápiz Entonces esta es mucho más grande Esa es la del cigüeñal Vamos a tener que dejar la parte Juntamos la junta de la transmisión Voy a poner silicón pero Cuando hay junta no se pone silicón Entonces colocamos la tapa de la transmisión Entonces introducimos los cinco tornillos Llevo un largo de este lado Un largo de este lado Un corto de este lado Un otro corto de este lado Un otro corto de este lado Comenzamos a apretar Estos anillos En estos momentos ya hemos montado la transmisión Hemos montado la banda trasera Hemos montado retenedora, cajebola Ahora procedemos a montar el cloche de atrás Hemos comprado un cloche Porque el viejo ya estaba desgastado Estos cloches vienen enteros Vienen con los sprints originales Lo normales que vienen Pero tenemos que revisar Que los candados estén bien puestos Buscamos la polea La campana Y nos damos de cuenta que sí Que cuadra Este es el cloche Entonces comenzamos a montar el cloche En la polea Pues en estos momentos Vamos a introducir el cloche Tenemos que hacerle una ligera presión Para poder ingresar la tuerca Bueno, vamos a buscar la tuerca Tenemos que hacerle una ligera presión Hacia abajo Para ingresar la tuerca Ya en estos momentos Tenemos el cloche instalado La tuerca está instalada El cloche debemos instalarlo Acá La campana Entonces procedemos a ingresar la tuerca Que va aquí de seguridad Ingresamos la tuerca de seguridad De la campana Y de la polea Y de la polea Y de la polea Acatamos En esta parte del video Vamos a rolear la pasola Le pondremos tres rolos livianos Y tres pesados Para que tenga una velocidad Final Fuerte Y una velocidad inicial Fuerte también Vamos a proceder a montar el cloche Aquí tenemos las molitas Tenemos la correa Hayako Nueva Y tenemos el cloche Un cloche bueno Racing Ya sube la correa a tope Llega a buena revolución Para que luego lo calibre Vamos a sacar la correa La correa nueva Hayako Vamos a proceder a sacar el cloche Con este cloche La persona va a andar rápido Porque En el cloche estándar El rolo lo sube hasta la mitad Pero con este Lo va a subir entero Hasta arriba Eso es lo que se busca Revolución Velocidad Vamos a rolear la persona Esta es la forma Correcta De colocar los rolos Vamos a buscar las molitas Vamos a montar la correa Si montan la correa Y montan el cloche Con la correa metida Aquí en la polea La apasola Le va a salir enclochada Tienen que tomar en cuenta De que la correa Suba lo más alto posible Arriba en la polea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!